La presidenta de Corea del Sur, Park Kune, ha prometido una dura respuesta a un eventual ataque norcoreano, en plena tensión entre amenazas diarias de Pyongyang y la reciente llegada a Seúl de aviones furtivos estadounidenses F-22 para ejercicios militares. Park ordenó al ejército responder con fuerza sin tener en cuenta consideraciones políticas en caso de que se produzca cualquier provocación contra ciudadanos o territorio de Corea del Sur. La presidenta emitió sus declaraciones horas después de que Estados Unidos anunciara el envío a Corea del Sur de cazas F-22 que participarán en las maniobras militares anuales conjuntas que ambos países mantienen en curso hasta finales de abril, mientras en las calles de Seúl donde los ciudadanos están acostumbrados a las amenazas de Corea del Norte se respira un ambiente de total normalidad. Les informo desde Seúl, Atahualpa, Merise de la agencia EFE.